Esta lavadora presentó el problema de que estábamos lavando una ropa y no nos quiso escurrir, tocó pues que hacer un poco de cosas para que escurriera. Entonces ya me di cuenta que es el seguro de la tapa, que no está haciendo contacto con la tarjeta creo. Entonces vamos a echarle este líquido WD-40 a ver si se soluciona el problema. Listo, entonces ya le echamos el producto y vamos a ver si ya se centrifuga. Bueno, vamos a ensayarla a ver cómo nos fue. Y aquí como podemos ver ya la lavadora nos quedó buena, ya nos quedó centrifugando. Ya antes solucionamos el problema de la lavadora que no centrifugaba. Y ya eso es todo amigos, espero que les haya podido ayudar y hasta la próxima.